Ha habido un nuevo fallo, esta vez de la Cámara, favorable a los trabajadores del Borda y a los compañeros de la CTA que se presentaron para pedir que se garantice la continuidad del servicio del Borda en su actual emplazamiento y para evitar que el proyecto del jefe de la ciudad signifique desplazar de su lugar de trabajo a quienes se desempeñan y fundamentalmente cercenar un derecho como es el derecho a la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros decimos ni con los hospitales ni con las escuelas, entendemos que no haya para el jefe de gobierno ni ganancias ni votos en una escuela y en un hospital de salud mental, pero para nosotros lo que hay es el derecho social a la salud y a la educación. Por eso fuimos a la justicia y la justicia nos dio la razón y por eso vamos a seguir con el estado de alerta y movilización defendiendo las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y los hospitales. El jefe de gobierno deberá pensar en cambiar de lugar porque además el erario público está pagando el lucro cesante a la empresa, a la unión de empresas que está intentando llevar este emprendimiento de manera tal que dineros que aportan los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires van a parar a las arcas de una empresa que no puede empezar a trabajar por dos razones. Uno, por la voluntad de lucha de los trabajadores y por otro lado, como bien decía recién Hugo y Eduardo, porque la justicia nos dio la razón, porque es racional de todo punto de vista defender derechos y sobre todo defender derechos a los más débiles, aquellos que inclusive en un segmento no menor de esos pacientes están desvinculados de sus propias familias. Y el programa nuestro justamente es generar el vínculo para que ellos recuperen la autonomía y se reinserten en la sociedad. Quiero aprovechar esta conferencia de prensa para denunciar una persecución que se ha establecido con respecto a los trabajadores del taller por parte de las autoridades, sobre todo el Ministerio de Modernización y de las autoridades de nuestro taller. Hacemos responsable a estas autoridades de cualquier medida que tenga efecto contra los trabajadores y también queremos denunciar y que pueda haber una investigación de parte de las autoridades sobre qué pasó con los pacientes que asistían al taller 19 y que hoy no están en tratamiento.